Vamos a hacer lo que nos indican señales. Buenas tardes, mi nombre es Edizón Pachón, soy formador deportivo del IMD y el día de hoy me voy a presentarles un juego muy divertido para realizar en casa. Realizamos este juego en conmemoración al mes de la niñez. El juego es muy sencillo, consiste en tres estaciones. La primera es esta en la cual hay una telaraña en cabulla, la cual tiene una telaraña abajo y arriba que ahorita voy a explicar cómo la vamos a pasar. Luego tenemos estas señales en el piso las cuales nos indican qué debemos hacer con nuestros pisos y nuestras manos. Y por último tenemos estas cinco pelotitas que vamos a insertar dentro de ese baldecito. El equipo que gana es el que en cada intento mete más pelotas. Entonces vamos a hacer nuestra primera estación, la cual consiste en pasar por debajo y pisar por el medio de las cuerdas que se encuentran en el piso. Aquí vamos, la idea es pisar en el medio de las cuerdas. Luego vamos a hacer lo que nos indican señales. Y al finalizar, luego de las señalizaciones, vamos a hacer los cinco lanzamientos. Aquí tengo el balde un poco más cerca por el espacio que tengo, pero en caso de tener más espacio lo podemos hacer mucho más lejos para que sea un poco más difícil. Este es el juego que les traigo para que lo realicen en casa y se diviertan en familia en estos momentos en los que nos debemos quedar en casa. Jueganle ya una crianza amorosa por una chía segura para la niñez.